Hideo Suzuki, un asistente de un artista de manga, está dibujando con sus compañeros en la oficina mientras escucha las noticias. El reportero menciona un incidente en el que un perro mordió a una mujer de 45 años, quien luego comenzó a hablar incoherencias. Otro caso reporta la detención de un hombre de 35 años por acosos obscenos. Uno de los compañeros nota lo extraña que se están volviendo a las noticias y Mitanni, otro colega, se burla de Suzuki y los artistas de manga. Suzuki responde explicando que el manga es el pináculo de la cultura japonesa y un honor ser artista de manga, motivando a los demás quienes gritan el manga es lo mejor. Al llegar a casa, Suzuki mira televisión con Teko, su novia pasivo-agresiva, mientras dibuja. Contempla su premio de manga y unas citas motivacionales que lo inspiran, pero cuando busca ideas para su nuevo cómic, toma un rifle de su armario y se mira en el espejo. A la mañana siguiente, en la oficina del editor, todos están enfermos y tosiendo. Suzuki presenta su nuevo cómic sobre un hombre que protege a su novia con un rifle, pero el editor lo rechaza diciendo que el protagonista es demasiado normal. Luego, Suzuki se encuentra con Sensei, un artista de manga más exitoso que él, con quien compartió el premio para nuevos artistas hace 15 años. De vuelta en su apartamento, Suzuki discute con Teko, quien quiere vender el rifle, su premio y su libro de manga para poder pagar el alquiler. Cansada de sus fracasos, Teko rompe con él y lo echa. Desesperado, Suzuki se va al parque con su rifle y comienza a leer un cómic de Sensei. A su lado, se siente un hombre sin hogar que parece sufrir, pero Suzuki no le presta atención. Al día siguiente, mientras Suzuki y sus compañeros están dibujando, ven en las noticias que un nuevo virus ya ha matado a cuatro personas. Una compañera se siente mal y Mitanni comenta que ella contrajo el virus de Sensei, notando una mordida en su cuello, lo que sugiere que estaban teniendo una relación. El jefe también aparece con una marca de mordida, pero nadie nota que sus ojos se oscurecen. Más tarde, Suzuki recibe una llamada de Teko, quien se disculpa y quiere reconciliarse. Mientras hablan, helicópteros sobrevuelan la ciudad, pero él no presta atención. Suzuki va al apartamento de Teko con su snack favorito y la llama, pero nadie responde. Mirando por la ranura de la puerta, ve a Teko en la cama. De repente, comienza a moverse de manera extraña y tiene una convulsión, mientras su cuerpo se deforma como si estuviera poseída. Cuando se acerca a la puerta, su rostro está deformado y convertida en una zombie, y lo ataca y le muerde la mano. Suzuki accidentalmente la mata y huye del departamento. Al cruzar un puente, ve a una mujer sangrando y numerosos aviones sobrevolando la ciudad. De regreso en la oficina, Suzuki ve a Mitanni junto a la televisión, sosteniendo un bate ensangrentado. Dentro, descubre que el resto de sus compañeros son zombies, y Mitanni es el único sobreviviente. Mitanni le explica que la única forma de matar a aquellos zombies es destruir sus cerebros y que los mordidos se infectan. Sin embargo, Mitanni también ha sido mordido, y antes de convertirse en zombie, se quita la vida, proclamando que ha llegado la era de los trabajadores mal pagados, ya que sus jefes ahora son zombies. Suzuki, aterrado, huye cuando otro compañero infectado aparece. En las calles, algunas personas aún no son conscientes de lo que está sucediendo, caminando como si todo fuese normal, mientras otras huyen despavoridas. En pocos minutos, la gente comienza a darse cuenta de que hay zombies demoníacos entre ellos. Suzuki intenta pedir ayuda a un policía, pero este también es un zombie y lo persigue. Mientras corre, tropieza con una multitud que corre una dirección. Los autos chocan entre sí, los edificios arden y las ambulancias atropellan a las personas. En medio del caos, Suzuki ve un taxista dormido, completamente ajeno al apocalipsis zombie. Antes de subir al taxi, una estudiante llamada Hiromi se la acerca. Suzuki y Hiromi intentan entrar en el taxi, pero un zombie que habla por teléfono los ataca. Suzuki imagina que está disparándole con su rifle, pero solo apunta con los dedos paralizado. Un hombre de traje intenta también tomar el taxi. Finalmente logran entrar y le piden al conductor que los lleva al campo. En la televisión se reportan los ataques como disturbios y aunque al principio Suzuki piensa que Tokio está a salvo porque transmite en anime, pronto cambian la programación para hablar sobre los ataques. El hombre de negocios que viaja con ellos está hablando por teléfono y al colgar revela que tiene una mordida en el brazo y su piel comienza a volverse negra mientras se transforma en un zombie. Al volverse uno de esos monstruos, muerde al conductor del taxi y se queja de la mala calidad de la carne de las personas pobres. Suzuki logra empujar al zombie fuera del taxi, pero el conductor también se infecta y empieza a conducir de manera temeraria. Suzuki y Hiromi se abochan los cinturones justo antes de que el taxi choque y comience a volcarse. Cuando Suzuki despierta, el coche está volcado, pero Hiromi está viva. Salen del coche y ven que la carretera está bloqueada por un choque masivo de autos y todos vacíos. Se sientran en la acera y navegan en internet descubriendo que el virus se llama ZQN y corrompe tanto a las personalidades como los cuerpos de los infectados. Encuentran una teoría que dice que el virus morirá si suben al monte Fuji, pero el teléfono se queda sin batería. Encuentran una casa abandonada para pasar la noche y mientras comen el pan de melón que Suzuki había comprado para teco, conversan sobre el rifle de Suzuki. Él le explica que no lo usa en público porque es ilegal y lo ve más como un amuleto de protección. Hiromi también menciona que su amuleto son sus auriculares. Ambos escuchan música y Hiromi le confesa que se siente segura con él. A la mañana siguiente Suzuki la observa mientras duerme y se da cuenta que le gusta, aunque es menor de edad. Sin embargo, nota una mordida en su cuello. Hiromi le explica que fue mordida por el bebé de su vecina dos días antes y que el virus puede transmitirse a través de la leche materna, por lo que probablemente esté infectada. Ella le dice que no le importa que la mate ya que no le queda nada en este mundo, pero Suzuki se niega y le revela que él también fue mordido. Promete protegerla hasta llegar al monte Fuji, esperando poder vencer así al virus. Durante su viaje, Hiromi comienza a sentirse mal y le pide a Suzuki que la deje porque no quiere devorarlo. Como despedida, le habla los auriculares y le haga que se vaya mientras ella empieza a transformarse. Suzuki huye por el bosque, pero pronto es atacado por otro zombie. Está a punto de ser devorado cuando Hiromi, ahora medio zombie, aparece y lo salva. Aunque su rostro es mitad demoníaco, no daña a Suzuki y lo ayuda a levantarse. Días después, Suzuki, con barba crecida, lleva a Hiromi en su espalda hasta que encuentra un carrito de compras en el camino. Aunque no encuentra comida, coloca a Hiromi en el carrito y continúan su viaje. El lugar está desierto, y dentro de una tienda, mientras Suzuki prueba chaquetas, el gerente zombie lo ataca. Hiromi, que está dormida, no puede ayudarlo, pero otra mujer enmascarada, Tsugumi Oda, mata al zombie Kunachia. Otros enmascarados llegan y empiezan a hacerles preguntas a Suzuki y Hiromi. Estos logran escapar de los zombies y llegan a un centro comercial donde los sobrevivientes no infectados han creado una zona segura en la azotea. Aunque Hiromi está parcialmente convertida en zombie, Suzuki no revela su estado a los demás. La zona segura está bien equipada con suministro de todo tipo, desde comida y tienda de campaña hasta lujosos relojes Rolex. Los sobrevivientes intentan mantener la normalidad en medio del caos que los rodea. En esta comunidad de sobrevivientes, Suzuki conoce a Tsugumi, quien muestra interesada en su rifle, pero él le explica que no es un soldado, sino solo un artista de manga. Tsugumi también pregunta si Hiromi es su hermana, a lo que Suzuki responde que la conoció mientras huían de los zombies. A medida que interactúan, Tsugumi comienza a sentirse atraída por Suzuki, creyendo que es una buena persona. Durante una conversación, Tsugumi le informa que los infectados con el virus parecen estar atrapados en el pasado realizando acciones repetitivas que solían hacer antes de convertirse en zombies. Al día siguiente, Suzuki observa a Hiromi, quien parece estar mejorando, lo que lo lleva a recitarle un poema. Sin embargo, mientras observa a los zombies desde la azotea, Suzuki nota algo extraño. Algunos zombies se comportan de manera diferente. Ve a uno de ellos correr y saltar con una agilidad impresionante, chocando violentamente contra el suelo. Un anciano llamado Abe le explica que los zombies repiten actividades que hacían en vida, lo que explica por qué cada uno actúa de manera distinta. Suzuki también pregunta sobre unos zombies que parecen estar hechos de carbón y permanecen sentados en el suelo, pero Abe evita responder. Parece que hay algo en la azotea segura de lo que nadie quiere hablar. Posteriormente, Suzuki se une a una reunión con los demás sobrevivientes, quienes planean acceder al almacén subterráneo para conseguir más alimentos. Durante la reunión, le pide a Suzuki que entregue su rifle, pero él se niega porque cree que está en contra de la ley. Sin embargo, el líder del grupo, Lura, le responde que en la zona segura no existen leyes. Lura incluso amenaza con matar a Hiromi si Suzuki no entrega su rifle. Mientras tanto, algunos sobrevivientes intentan llevarse a Hiromi por la fuerza y Tsugumi trata de detenerlos. Suzuki, sospechando que algo anda mal, abandona la reunión apresuradamente y encuentra a Hiromi capturada. Amenaza con disparar a Lura si no la liberan. El líder, en respuesta, apunta su arma hacia Hiromi, quien ha permanecido en silencio todo el tiempo. Nadie sospecha de su verdadera naturaleza, pero Hiromi ya no puede contenerse y con un solo movimiento se deshace de los hombres que la retenían, revelando que es una ZQN. A pesar de ser una zombie parcial, Hiromi no tiene los ojos negros como los demás zombies, sino que los suyos tienen colores de arco iris. Sin embargo, Lura no se detiene y le dispara en la cabeza. Hiromi cae al suelo y los hombres toman el rifle de Suzuki mientras él llora por lo que parece ser la muerte de la chica. Luego, los sobrevivientes comienzan a golpear a Suzuki, quien suplica perdón. Pronto, la situación se descontrola ya que los sobrevivientes empiezan a pelear entre ellos por decidir quién lo va a matar. Esto revela que incluso entre los humanos, la violencia y el deseo de sangre están presentes. Durante la pelea, Lura es derrocado por otro sobreviviente y deja a Suzuki con vida. Este último herido encuentra a Tsugumi frente a la tienda de Hiromi. Con la ayuda de Abe, Tsugumi ha escondido a Hiromi, quien sigue viva. Tsugumi explica a Suzuki que Hiromi no es como los otros zombies porque todavía tiene pulso. Además, le confiesa que había huido de sus responsabilidades como enfermera, abandonando a sus pacientes en el hospital y admira a Suzuki por haber protegido a Hiromi. A pesar de las palabras de ánimo de Tsugumi, Suzuki sigue sintiéndose derrotado por no haber tenido el valor de disparar a Lura y por haber perdido su rifle. Se siente como un cobarde y un inútil, pero Tsugumi le asegura que en realidad es una buena persona. Suzuki se disculpa por no tener las cualidades de un héroe y le pide que cuide de Hiromi ya que él debe unirse al grupo que va al almacén de alimentos. El plan consiste en distraer a los zombies en el techo haciendo ruido con sartenes, mientras un pequeño grupo baja a buscar comida. Suzuki se une al grupo que desciende al almacén subterráneo. Al llegar, uno de los sobrevivientes comete el error de hacer ruido. A pesar de ello, continúan su búsqueda y encuentran la despensa. Sin embargo, no se dan cuenta de que alguien los está observando a través de las cámaras de seguridad. De repente, se enciende música en todo el centro comercial, lo que atrae a los zombies. Uno de ellos ataca a uno de los sobrevivientes y aunque logran matarlo junto con la víctima, descubren que el estacionamiento está lleno de ellos. Suzuki corre hacia el final del grupo, disculpándose con uno de los sobrevivientes que está siendo devorado. La mala planificación y el egoísmo de los sobrevivientes resultan en la muerte de muchos en el estacionamiento. Pronto, Suzuki se da cuenta de que fue Lura quien encendió la música a propósito para atraer a los zombies, ya que tenía un plan secreto y era escapar en el único coche disponible. En medio del caos, Suzuki se esconde en un casillero, mientras el zombie atlético que había visto antes acecha la azotea preparándose para saltar. El zombie salta con gran fuerza y cae sobre una tienda de campaña en la azotea. Una de las sobrevivientes lo ve y queda paralizada de miedo, lo que le da tiempo al zombie para devorarla. Luego, el monstruo ataca a otra mujer aplastando su cabeza con sus propias manos. Mientras tanto, Lura, de su escondite, observa todo a través de las cámaras de seguridad y permite que más zombies entren al edificio. Suzuki escucha a través del walkie-talkie que casi todos en la azotea han sido devorados. Tsugumi, aterrada, se esconde con Hiromi y desesperadamente pide ayuda por la radio, pero nadie responde, ya que la mayoría está muerta o escondida. Suzuki, aún en el casillero, imagina diferentes escenarios de escape y cómo enfrentaría a los zombies, pero en todas sus fantasías termina muriendo. Su miedo lo mantiene paralizado, pero al escuchar el llanto de Tsugumi, se da cuenta de que debe enfrentar su temor, gritando con valentía sale de su escondite. Al ser atacado por un zombie, Suzuki es mordido, pero por suerte llevaba 10 relojes Rolex en la muñeca, lo que lo protege de la infección. Con el walkie-talkie en la mano, le avisa a Tsugumi que va en camino. Ambos acuerdan reunirse en estacionamiento para escapar en el auto. Mientras Suzuki utiliza tácticas ingeniosas como esparcir arroz en el suelo para hacer que los zombies se resbalen, Tsugumi carga a Hiromi y se dirige a estacionamiento. Cuando Tsugumi llega, se encuentra con Lura, quien intenta aprovecharse de ella y planea abandonarla a ella y a Suzuki. Sin embargo, Lura ya ha sido mordido y pronto se convierte en zombie. Tsugumi intenta escapar con Hiromi, pero Suzuki llega justo a tiempo para salvarlas. Recupera su rifle y dispara a Lura matándolo. Mientras huyen, observan a Abe siendo rodeado por una horda de zombies. Los tres quedan atrapados y rodeados por los zombies sin saber qué hacer. En ese momento, Hiromi habla por primera vez diciendo a Suzuki que se siente bien cuando está con él. Inspirado por sus palabras, Suzuki se arma de valor y comienza a disparar a los zombies con todas sus fuerzas. Al final, solo ellos tres logran sobrevivir. Matan a todos los zombies excepto al zombie atlético. Aunque Suzuki tiene solo una bala restante dispara al zombie en la cabeza. Sin embargo, como la cabeza del zombie ya estaba aplastada, no es afectado por el disparo y continúa avanzando hacia Tsugumi y Hiromi. A pesar de la situación, Suzuki no se rinde. Usando el rifle como un bate, golpea al zombie y finalmente destruye su cerebro. Los tres logran salir del centro comercial rodeados por un río de cadáveres de zombies. En el coche, Tsugumi enciende un cigarrillo y pone música, mientras Suzuki reflexiona sobre si eventualmente se convertirá en zombie. A pesar de todo lo que ha hecho, Suzuki no cree que se pueda considerar un héroe. Y así es como termina esta historia. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan mis resúmenes, en el canal tengo un montón de videos similares para que eches un vistazo. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies. ¡Gracias!